Como estaba muy cerca, encima de la casa e inclinado hacia ella, había que ir con cuidado para no dañarla. Fotografías del proceso de corte tomadas a intervalos de un minuto a partir de este fotograma. Luego les pondré otras más detalladas desde otros ángulos. ¡Gracias! Para no dañar elementos de la casa y parcela, se cortan las ramas una a una y luego se orienta manualmente su caída. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.